nos vamos al tren y vamos a vivir una de las mejores experiencias del mundo acompáñanos, deja tu manita arriba, suscríbete y vente con nosotros a vivir esta experiencia inolvidable Let's go ¿Preparados? Madre mía con el protocolo, desinfectarte las manos, te piden la temperatura ¿Qué marido estas tío? Yo estoy súper emocionado, por eso no digo nada Yo estoy muy emocionada, deseando ese momento Estos son contra el frío y contra el agua En Carraíle de la Mascos, di al bienvenido a bordo Nuestro va a dar cuenta con cuatro ventanas de emergencia, dos de ellas ubicadas a la... Ya de fondo, wow, esto es una maravilla, amigo mío Mira tú Guau familia, de verdad, esto es espectacular Ya quedan cinco minutos para llegar a Aguascalientes Ya para coger el autobús que nos lleve hacia arriba, hacia Machu Picchu Y es impresionante, mira cómo ha cambiado el paisaje, ahora mismo estamos en ceja de selva Me flipando, o sea, no me lo puedo creer Por primera vez en la selva peruana Hemos estado en costa, en sierra Y hoy por primera vez vamos a conocer parte de la selva peruana Qué emoción Mira todo esto de aquí, o sea, es espectacular Dios ¡Llegamos! ¡Llegamos! Damas y caballeros, en pocos minutos llegaremos a la estación de Machu Picchu ¡Ya estamos! ¡Bienvenido a Machu Picchu! De verdad, yo recomiendo a todo el mundo que venga aquí Cada vez me late más fuerte el corazón Yo te digo una cosa, yo estoy muy nervioso El lugar es completamente diferente Hemos pasado por sierra y de repente entramos en ceja de selva Y hoy ya tengo muchísimas ganas de estar ahí arriba Ahora sí que ya estamos a escasos minutos de ver la maravilla del mundo ¡Familia! ¡Llegamos! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos, familia! ¡Mira! 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 ¡Qué bonito! ¡Cuánta energía! ¡Es increíble tío! Y ahora sí, ya estamos, ahora sí que ya estamos ¡Ya se nota la energía positiva! ¡Hala, qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Familia! ¡Madre mía! ¡No puedo! Con las escaleras, ¿eh? Me prefiero esto que el Misty. Ya mismo llegamos, familia, de verdad, que está siendo espectacular. Nos hace un día increíble. Mira qué camino, mira qué pasillo. Todo esto de aquí y ya te lleva al mirador. ¡Kevin! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que hicieron los incas. No me lo puedo creer. O sea, no tiene nada que ver con lo que vemos en las fotografías, en los vídeos. Nada que ver. O sea, estoy alucinando. ¡Wow, tío! ¡Qué barrio! Es mi primera vez que veo una maravilla del mundo, tío. ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! ¡Wow, tío! Estamos aquí. Esto es espectacular. Esto es... ¡Wow! Lo he nunca visto. Dios santo. ¡Por fin, por fin, por fin, por fin! ¿Cómo pudieron construir esto? Es que no me lo puedo ni imaginar, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Falta tiempo esperando este momento, tío. Es precioso, eh, tío. Menos mal que no lo descubrieron. Menos mal que los españoles se quedaron donde se quedaron. Y mira, fíjate, fíjate en todas las terracitas. Todo el sistema de drenaje que utilizaban los incas para no inundar la ciudadela. Construyendo esto en un lugar de la selva, donde aquí te cambia el clima así. Yo no me creo que esté aquí. No me creo que esté aquí. Tengo una sensación positiva, una sensación de euforia interna espectacular. Un complejo arqueológico mucho más bonito, mucho más auténtico. Yo es mi primera maravilla del mundo y en mi vida habría imaginado algo así. No tiene nada que ver con las fotografías, nada que ver con los documentales, nada que ver con los vídeos en YouTube. Nada, 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 nada. Es que es imposible que podamos transmitir todo lo que sentimos en este lugar. Esto es impactante. Pues hicieron este sistema lento para poder utilizar gran parte del agua. Para abastecer a toda la ciudadela. Está espectacular este sitio. Mucha energía. Los incas son de otro planeta. Acabamos de entrar por la única puerta, que es esta de aquí, a Machu Picchu. Miren qué maravilla. ¡Guau, chaval! Mira. ¡Dios santo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Seguimos. ¡Bien! Esto, te juro que esto hace 5 o 6 siglos, tío, está mejor construido que lo que tenemos allí en España, tío, de verdad. Mira la forma, todo talado, a mano. Eso yo creo que era un abridor de cerveza. Abridor de Cusqueña. No, no, no. Además, Kevin, fíjate esta piedra que está como talada por la mitad para que encaje la otra. Es como un puzzle, eh. Bienvenido a Prud. Bienvenido. Mientras más ángulos tenga la piedra, el encaje va a ser mucho mejor. No te cabe ni el dedo, eh. Ni el dedo te cabe a la perfección. Talado a la perfección, chaval. ¿Cómo hicieron esto, tío? Esto en otra habitación. ¿Cómo levantaron esto? Porque cada piedra debe pasar media tonelada, por lo menos. ¿Esta piedra entera? No entera, eh. Mira las terrazas, tío. ¿Qué? Mucho miedo. ¿No te has dado cuenta de dónde estábamos, tío? Mira todas las terrazas. Todo esto lo han construido los incas. Es increíble, tío. Esto es una maravilla. Estamos ahora mismo, familia, recorriendo todo. Quiero recorrerme hasta el último rincón permitido, porque hay muchas cosas que están cerradas. Pero bueno, al menos se puede apreciar el arte del inca, ¿no? ¡No te has dado cuenta de dónde estábamos. ¿Qué? Música Bueno familia, ya estamos terminando el recorrido De verdad es un lugar súper recomendado Venir aquí para conocer una de las maravillas del mundo y además Música Música Música